Queridos amigos, entiendan esto, entiendan esto, lo que se necesita es estructura, lo que se necesita es gente, lo que se necesita es proyecto, ok, si, los nombres que empiezan a sonar con fuerza son Otto Sonnenholzner, nuestro buen amigo Carlos Rabascal, imagínense que gane Carlos, ecuatorianos, el proyecto progresista tiene que caer en buenas manos, estas manos están listas para agarrar este país destrozado, este país que Guillermo lo ha hecho mier y andar por el sendero del progresismo, el progresismo que yo defenderé y que yo haré con fuerza y gallardía, porque del cielo cayó una rosa, mi abuelita la cogió, se la puso en la orejita y que bonita le quedó, Carlos Rabascal, presidente, y el yaco, el yaco, el yaco, mis queridos amigos, la agüita amarilla, yo si llegara a ganar la presidencia, lo primero que voy a hacer es un gran ritual, un ritual de sanación, yo les prometo que en la plaza grande voy a colocar para que todos lleven una vacenilla, una vacenilla en donde pongamos todos, no se me ponga tenso, la agüita amarilla es poder, la agüita amarilla es sanación, la orinoterapia yo la practico, claro, yo todos los días agarro un vaso, me tomo un poquito y la dejo fermentar, es una maravilla, todo el mundo si llego a ser presidente con la agüita amarilla, llevamos una vacenilla a la plaza grande, hacemos la correspondiente deposición y empezamos el relac, hijo, esta es su punta, perdón, la agüita amarilla, la agüita amarilla es y será de sanación. Y también estará participando nuestro buen amigo, ahora soy tu amigo que eres loco, o ya te mandaron a cortar el stream, mándale a cortar al gordo el TV Cable, ya no se llama TV Cable por si acaso, ahora es stream, porque somos modernos, ah, tú te me cargas demasiado loco, ah, ya porque conversas con mi pana Pedro Pablo, porque Pedro, yo le dije a Pedro Pablo, por gusto te dio publicidad, yo ese gordo no le voy a dar publicidad, mucho se me carga hoy, son los nombres que suenan señoras y señores para la presidencia de la república, Otto Sonel Horstner sería la carta de Guillermo Lazo, Carlos Rabascal sería la carta de la revolución ciudadana y Jaco Pérez sería la carta del movimiento Agüita amarilla. Agüita amarilla se va y se pasea por debajo de ti y va mi agüita, la quema el sol y sube y luego llueve y tú te bañas con mi agüita amarilla. Bueno, ojo, solamente son especulaciones, no es que me consta, simplemente hay algunas conversaciones que ya se están dando, principalmente para Otto Sonel Horstner, parece que todo el mundo va a conflictuar ahí, los medios, van a existir medios digitales que ya empezarán a hacerle contra a Rabascal y a decir que Otto es casi casi que el mesías. Yo no puedo quitarle el derecho absolutamente a nadie, pero si usted me pregunta a mí, si usted me pregunta a mí, ¿cuál de los tres tiene posibilidades reales de llevarnos a un mejor destino? Para mí es el candidato que tiene detrás un proyecto, el que tiene detrás gente, el que tiene detrás una ideología y el que tiene detrás la capacidad. Y me van a perdonar, pero Otto tiene la capacidad, yo no estoy diciendo que Otto no sea inteligente, yo creo que Otto es una persona, los tres son inteligentes. Pero perdónenme y con el corazón en la mano, Otto no está activando políticamente, Otto está perdido, Otto está en sus actividades, Otto no tiene gente, no tiene equipo, ¿a quién va a coger Otto? A los de Lazo, a los de Moreno, Jaco Pérez está perdido, tampoco tiene estructura, se salió de Pachacútic, tal vez con Pachacútic y la Conalle sería una fuerza. En cambio, Rabascal ha venido trabajando, Rabascal, si es que sale por Revolución Ciudadana, tiene un grupo muy fuerte y es ese mismo grupo que le va a proveer el personal, la ideología y por supuesto también la conducción. Porque un político, ya hemos visto, que no tiene detrás un equipo, se tuerce. Y ahí está Guillermo Lazo. Le valió tres atados, hizo lo que le dio la gana y nos fuimos a la mier como país. Así que bueno, está por verse. Ojalá que Carlos salga, porque si Carlos sale y es presidente, yo tengo el número de Carlos y puedo decir, tengo el número del presidente, ahorita lo llamo. Ahorita lo llamo. Señor, disculpe, su número ha sido bloqueado. Carlos, ¿por qué? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Mentira, mentira, mentira. No, es que yo, es que Carlos es presidente, yo lo juego todos los días. Puta madre, lo juego todos los días. Si yo a Pedro ya lo estoy jodiendo aquí en Milagro para que me falte la calle. ¡Pedro! Por favor, Pedro, es lo único que te pido. Pedro, Pedro Solinas, alcalde de Milagro. Mi calle, ñaño, mi calle, es que mis vecinos, se me cargan los vecinos. No me dejan pasar, no me dejan vivir. Yo que salgo y el vecino, Nelson, ¿y la calle? Yo, ¿qué crees loco? ¿Acaso yo soy el alcalde? Pero es tu pana. ¡Ay! ¡Ay, que voten por Pedro! Déjalo que se sienta un rato más, pues. Ya mismo, alfano, no me jodan. No, sí, son cargosos. Pedrito, por favor, no te olvides. En todo caso, que así sea. Pila, mi querida gente de Guayaquil, este domingo, este domingo, este domingo, este domingo, este domingo, 21 de mayo, este domingo, 15 dólares, nueva fecha, el show, La Venganza de Mamá, Guayaquil, Teatro Toledo, se para con tiempo. Ahí están los números en pantalla, 098-8956-231 por WhatsApp. Este día domingo, no pierdas el tiempo, mi querido Pío Elincillo, porque si no te quedas. Y en Manta, estamos el 3 de junio. 3 de junio en Manta, compra ya, 15 dólares, 8 de la noche, sábado 3 de junio. Ahí está. Guayaquil, este domingo y Manta. Guayaquil, estoy enojado. ¡Gracias!